La doctora de origen dominicano Nancy Álvarez, quien por estos días se prepara para un nuevo reto en lo profesional, nos concedió una entrevista en la que verán imágenes exclusivas de un momento que vivió la más estricta intimidad. Además, nos presenta al dueño de su corazón. Adelante. El amor sorprendió a la doctora Nancy Álvarez y a nosotros también, pues la popular presentadora de televisión se casó en la más estricta intimidad. En un verano para recordar, ya que fue Disney World el escenario que acogió a la pareja, y hoy en exclusiva con Showbiz, Nancy Álvarez nos presenta a su esposo y nos hablan de su relación. Felicidades a ambos. Era así, Nancy, que nos sorprendiste a todos, porque primero habías manifestado tu soltería públicamente, luego uno viajó con Álvarez que fue muy corto, y ahora esta boda ya son esposos. Un amor muy intenso. Y sí, se ha dado todo. Yo diría que rápido, porque yo lo conocí a él en diciembre, y ahí, no te digo, él me sorprendió con su inteligencia y todo lo que me habló, pero yo lo vi un hombre como tan ocupado que dije, este es un nerd, este debe pasarse la vida nada más que estudiando, y no debe saber bailar, y debe ser aburridísimo, y mi hermana Celcia me decía, nada que ver, es colombiano, los colombianos bailan bien, los colombianos son maravillosos, a tú, ese hombre es para ti, es un médico, y yo decía, nada, ese hombre es muy aburrido. Pero ya después de enero, parece que ya yo me abrí. Nancy Álvarez abrió su corazón a su hoy esposo, con quien dice tener mucho en común. De hecho, una de las cualidades que despertó su interés fue su habilidad para bailar un buen merengue, algo muy importante para la doctora de origen dominicano. Para el cumpleaños de él, que yo se lo celebré con otros amigos que cumplían años, él le dijo a Diomare, mi hermana, ponga a Juan Luis Guerra para yo bailar con la doctora, y cuando yo veo, como él sabe que a mí me encanta Juan Luis Guerra, cuando yo veo que él baila merengue bien, digo yo, oh, y me dice que le gusta cantar y que le gustan las bohemias, y yo, ah, pero el doctor no es tan nerd. Y ahí fue que comenzó como la gustanina funcionando. Álvaro, tú eres médico de profesión, así que ya has pensado cómo vas a manejar el hecho de que estás casado con una celebridad muy popular y muy querida para todos los latinos. En el medio, realmente no tengo experiencia, estoy aprendiendo. Pero me encanta la carrera de Nancy, yo creo que estamos haciendo ya cosas juntos que vamos a hacer. Vamos a hacer un trabajo con células madre, donde la psicología va muy envuelta, y realmente creo que podemos trabajar juntos muy bien. Lo único que te puedo decir es que estoy muy feliz, creo que esto es un sueño de hadas que se está haciendo realidad, y está en el lugar ideal para que eso pase. Así que creo que de aquí es para adelante, nada, no vamos a parar ni para tomar impulso ni para nada. Nancy, tú eres una gran experta de lo que es el sexo opuesto, de las virtudes y debilidades de los hombres, y tanto conocimiento puede intimidar al hombre más seguro. A lo que me refiero es que una de las grandes cualidades que debe tener Álvaro para haberse casado contigo es ser muy seguro de sí mismo. Yo pienso que sí, es un hombre seguro de sí mismo, es un hombre exitoso, es un hombre que tiene mucho que enseñar y de qué hablar. Yo cuando lo conocí la primera vez lo definí muy bien. Y tú sabes, yo soy gráfica definiendo. Yo dije, este es un genio caminando en dos patitas por el mundo. Y estaba solo como yo y buscando a alguien que lo quisiera, o sea que se juntó el hambre y la gana de comer. Esta boda ha sido bastante discreta, muy íntima, y me pregunto si se van a quedar con este estilo bajo perfil o si piensan planear una segunda boda, ahora sí que al estilo Kim Kardashian, bien mediática. No tanto, no tanto como un evento mediático, pero sí acercarme a la gente que no está aquí conmigo y quizá mucha gente de Álvaro que tampoco está aquí con Héroe. Pues nosotros pensamos hacer en Santo Domingo una boda donde puede estar mi hijo, donde puede estar mi papá, donde pueden estar mis amigos, y donde podamos invitar a muchos amigos como tú y como mucha gente que queremos en Miami a que vayan allá a disfrutar y a bailar merengue, ¿verdad? Y que podamos bailar vallenato y merengue. Vallenato y merengue, ¿y por qué no hacemos una en Colombia? ¡Ay, yo encantada! Nos vamos a pasar en 2012 casándonos una y otra vez, pues vamos para allá. Claro, hacemos una allá con la familia también. Con tantas ganas de celebrar y sabiendo que tienen tanto en común, nos animamos a preguntar si se atreverían a protagonizar un reality show de su vida en pareja que recoja también sus experiencias a nivel profesional. Sí, ¿por qué no? ¿Qué tú dices? Listo, estamos listos. ¿Cuándo comenzamos? Si él se atreve, imagínate, yo claro que sí. Y con tantos planes, ilusión y una nueva vida que desean disfrutar, Nancy Álvarez y Álvaro Escupín nos tengan claro que su amor va más allá de una pasión ferviente o de algo temporal. Y juntos prometen mantener su matrimonio como el sueño de los cuentos de hadas, sin que eso sea una utopía, sino una realidad. ¡Felicidades! Felicidades para nuestra querida amiga Nancy Álvarez y para Álvaro Escupín también, que se lleva una gran dama y una mujer muy reconocida en toda Latinoamérica. Aquí en People en Español, una revista que sale a la venta el día de mañana, tiene un reportaje bastante extenso y una entrevista que le realizó Lennon Hansen a la pareja, donde van a tener también fotografías de lo que fue el enlace de la doctora con su familia, los pocos familiares que la acompañaron en ese día tan especial y también conociéndolos un poquito más a fondo. Así que les invitamos a que adquieran esta revista.